Oye, jaja, ya tú sabes lo que viene, right? Just the end, I know We're dancing tonight Lo que me hiciste esta noche, bebé Aún no lo puedo olvidar Vi en tus ojos que tú eras veneno Y aún así me dejé llevar Esa mirada seductora Y tu sonrisa cegadora Tu estática de cazadora Cae en tu trampa abusadora Dámelo, dámelo, dámelo Taba y llora, ya hachú y yo Dámelo, dámelo, dámelo Taco vas a noy, yo voy a dar no Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Baby, dame más Ya hachú y yo Ya hachú y yo Zaman y la prima ni la hara Y grúva dí la caco entera Na, joder, tu dis ti ma y huís píla Pe tu beso queró mil Baby, quiero repetir Que me abraces al dormir Su cuerpo quiero sentir Ay, adhika ya casandra Bella de la alhambra Dame otra noche Que no haya trampa De mi niña te manda Casa toca castra Ya has hecho otra noche Chica, tú me encanta Dámelo, dámelo, dámelo Saba y llora Ya has hecho y yo Dámelo, dámelo, dámelo Tako vas a noy Yo voy a dar no Dámelo, dámelo, dámelo Jadka ya sabís Vamos a ir molubó Dámelo, dámelo, dámelo Baby dame más Y a Jachu y yo Me sedujo fácil Se le hizo easy Ella es tan hermosa Que me tiene crazy Toma su traful Toda la noche heavy Y por la mañana Se fumó la lady Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo autre Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo O-h-o-h-oh N Pickle, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Dántka ya sabís